A ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a Estados Unidos. Sí, perfecto. Vamos a ir a Florida. Vamos a ir a un lugar llamado Winter Garden. Allí nos está esperando Carolina y antes de saludarla, ¿qué pasa con la vacunación y los mayores en ese lugar, en Florida? Bueno, hay novedades. Ponemos el informe, volvemos y viajamos con vos a Estados Unidos. Una gran cantidad de residentes mayores de 18 años se vacunaron hoy mientras otros tienen dudas por los efectos secundarios. Victoria Joseph con los detalles. Gracias, muy buenas noches. Solamente en este centro de vacunación, habilitado por FEMA, que está ubicado en el campus norte del Miami-Dade College, fueron administradas 3.000 vacunas de la compañía Johnson & Johnson. En su mayoría la recibieron personas entre 18 y 30 años. Largas filas tuvieron que hacer quienes se vacunaron contra el coronavirus este martes. Y es que la ampliación del rango de edad para recibir la dosis ha movilizado masivamente a la población más joven. Me siento súper bien. Apenas me enteré ayer que ya los mayores de 18 podían hacerlo. Le pregunté a mis viejos, dijeron que podía venir y vine. Y no tengo nada que lamentar honestamente. Me siento muy bien porque yo soy una persona que tiene lupus y estaba muy asustada de tener el virus. Entonces, esto para mí es lo mejor. Para mí es lo más adecuado. O sea, con este virus uno sabe lo que puede pasar más adelante y es mejor. En mi caso yo pienso que es mejor prevenir que lamentar. Y aunque no es mayoría, también han surgido algunas dudas sobre los efectos secundarios de la vacuna en los más jóvenes. Si los efectos secundarios fueran los que se especulan, no estuviera pasando esto. Esta cantidad de gente no se estuviera vacunando. El personal de medicina no estuviera haciendo que esta vacuna pase. No creo... O sea, lo de la infertilidad, por ejemplo, no creo que sea verdad. Según los especialistas, no hay estudios científicos que demuestren que la vacuna podría causar problemas. Bueno, ahí tenés un informe que te va contando que ya mayores de 18 años se pueden vacunar. Esto es en el sur de Florida. Bueno, está diferente la situación en nuestro país, ¿no? Estados Unidos está vacunando mucho más porcentaje de población que Argentina. Estamos en Sudamérica, es razonable. Pero también nos da el cronograma de lo que puede pasar de aquí en adelante en nuestro país. Vamos a la Florida, pero más al centro. A Winter Garden, ahí cerca de los parques conocidos, los parques temáticos, no hablamos de ninguno de los parques temáticos. Ahí está nuestra amiga Carolina. A ver si pronuncio bien tu apellido. ¿Aquila? ¿Así es tu apellido? Hola, Caro, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Áquila es mi apellido. Áquila, ahí está. Áquila. Carolina, queremos preguntarte primero cómo está la situación donde vos estás. En este caso hablamos de Florida como un todo, ¿no? También donde se relajaron las restricciones. Pero queremos saber particularmente en Winter cómo está el panorama teniendo en cuenta el coronavirus. Bueno, yo vivo en Orlando. Vivo muy cerquita de los parques temáticos. O sea, es Florida central. Y la realidad es que acá tenemos una vida, vamos a decir, normal, con los nuevos cuidados que ha impuesto esta pandemia. Es decir, en Florida todo el mundo usa tapabocas, todo el mundo respeta el distanciamiento social, la higiene de manos y demás. Pero bueno, la realidad es que acá en Florida central, a partir del lunes de esta semana, se han comenzado a vacunar niños mayores de 16 años. No de 18, como decía el informe. Mayores de 16 años. De hecho, mi hijo, que tiene 17 años, mañana ya tiene el turno para su vacuna. Así que, como se darán cuenta, la vacunación acá, por lo menos en Florida central, es masiva. Qué interesante lo que estás planteando, porque es para nosotros una nueva data que ni siquiera está publicada en los portales de internet. O sea, mayores de 16 años ya se están vacunando ahí en el centro de Florida. Contanos y contale a la gente que nos está mirando cómo fue el procedimiento para anotar a tu hijo, no sé si tuvo que sacar turno. Contanos cómo fue el paso a paso. Bueno, en primer lugar, es muy importante destacar que las escuelas están haciendo un trabajo enorme. Aunque les parezca mentira, en Estados Unidos hay muchos movimientos antivacunas. Entonces, el Estado está apoyando desde todos lados donde puede, informando a la gente, incitando a que todo el mundo se vacune. No ha sido una excepción para las escuelas, para la high school, lo que nosotros conocemos en Argentina como los secundarios, que también están haciendo un esfuerzo enorme, enviándoles e-mails y flyers a las familias, explicando las ventajas que tiene la vacuna y lo importante que es que los niños mayores de 16 años sean vacunados. Para que un niño mayor de 16 años pueda ser vacunado, obviamente que tiene que pedir su turno por internet, y tiene que ir acompañado por alguno de sus padres. Y la única vacuna que se les va a aplicar de 16 a 18 años es la de Pfizer, que es la única autorizada para ese rango de edad. Carolina, quiero preguntarte qué información tienen ustedes como ciudadanos. No hace falta que me la digas específicamente, sino el conocimiento que tengas al respecto del plan de vacunación. Entiendo que si ya están vacunando los chicos mayores de 16 años, los adultos mayores y el personal sanitario de primera línea de la salud y los esenciales, ¿ya están todos vacunados o en su mayoría? Acá te diría que ya se apunta a la totalidad de la población vacunada, ya ni hablar personal de salud, bomberos, policías, maestras, todo eso ya está todo absolutamente vacunado. Nosotros los adultos también. Yo ya me he vacunado hace alrededor de 20 días. Y bueno, hoy está apuntado mayoritariamente a la franja que va de 18 a 30 años. Es decir, hoy las vacunas, por lo menos acá en Florida Central, y esto sí quiero hacer la aclaración, porque en Estados Unidos, cada estado es un mundo, y no todos los estados tienen los mismos procedimientos o las mismas formas. Entonces, yo lo que les cuento es de acá de Florida Central, sé que está muy parecido a Miami y el resto de la Florida, pero bueno, hay otros estados que por ahí vienen un poquito más atrás con el tema de las edades. Pero Florida, chicos, es masiva la vacunación. ¿Qué vacuna te diste vos? ¿Tuviste las dos dosis? Y te pregunto si tuviste algún efecto adverso, algún síntoma, algo. Bueno, un tema importante es que uno acá no puede elegir la vacuna, la que se va a dar. Uno se inscribe, se pide su turno, y el día que vos te vas a vacunar, ahí te informan cuál es la vacuna que hay. En mi caso, yo me di la de Moderna, y la verdad es que no tuve absolutamente ningún síntoma, nada. Simplemente poquita molestia, muy pequeñita en el brazo el día después, pero nada, absolutamente nada. Así que muy contenta de haber podido recibir la vacuna, sinceramente. Carolina, quiero destacar una referencia micro en este caso, porque te voy a preguntar particularmente de tu hogar, para también entender nosotros cómo funciona el estado de Florida, en este caso, en cuanto a la vacunación. En tu casa, ¿cuántas personas son? ¿Están todos vacunados? ¿Tienen todos fechas ya de vacunación? ¿Para establecer también una inmunidad de rebaño, como se conoce? Mira, en mi caso, nosotros somos mi marido y yo, que ya estamos vacunados, y tengo tres hijos, mis hijos de 17 y 18 años, ya se vacunan mañana, y después tengo una chiquitita de 10, que bueno, ya Estados Unidos informó que por lo menos este año no va a vacunar menores de 16 años. Así que, bueno, Morita, que es mi hija menor, por el momento queda excluida de esta vacunación masiva. Bueno, hablando de la vacunación y de un tema que viene en relación a esto, en Estados Unidos se habla, y ya se puso en práctica, un pasaporte COVID, por ponerle un título, un pasaporte sanitario, donde allí figuran todos los datos de la persona que ha sido vacunada, quien ha contraído coronavirus, pero en algunos estados, como vos bien decías, Carolina, cada gobernador toma las decisiones que les parece. Por ejemplo, en Texas y en Florida, están en contra de ese pasaporte COVID. Es una aplicación. Sí. Es una aplicación, y también está en función papel para aquellos que no lo quieran tener virtual. Pero antes de preguntarte a vos, Caro, y que nos cuentes exactamente qué está pasando ahí donde estás, hay un informe, un minuto para que nos pongan autos de este tema. Mirá. Lo vemos. Como le adelantábamos, Texas prohibió el pasaporte COVID, al igual que Florida, y muy pronto sería lo mismo en Tennessee. Y todos estos estados tienen algo en común, son republicanos, y esos líderes ven como una invasión a la libertad, la exigencia de comprobantes de vacunación. Esto se convierte en un debate político y podría generar una gran controversia. A través de esta orden ejecutiva, el gobernador de Texas dejó claro que no habrá pasaporte COVID en el estado. La medida llega cuatro días después de una orden similar firmada por el gobernador de Florida, que prohíbe cualquier documentación estandarizada para certificar el estatus de vacunación. Mientras tanto, en las legislaturas de otras partes del país, los republicanos libran una batalla contra lo que consideran es una violación de la libertad individual. La representante por Georgia, Marjorie Taylor Greene, dijo que las compañías que lo requieran promoverían el comunismo corporativo. Y el exdirector de inteligencia de la administración Trump y actual candidato al Senado de Ohio, Richard Grenell, comparó la idea de un pasaporte COVID con el nazismo. Por su parte, Donald Trump Jr. diteó, si eres un republicano en funciones y no te opones agresivamente a los pasaportes de vacuna, tal vez sea tiempo de buscar otra carrera. Y bueno, la portavoz de la Casa Blanca dejó claro que el gobierno federal no está participando en ningún proyecto de pasaporte de inmunización. Dijo que no apoya un sistema que requiera que los estadounidenses lleven una credencial ni tampoco una base de datos federal de vacunación. Yo creo que ahorita, en este momento, el gobierno se está preocupando porque la información de quienes vivan en este país pues no sea abusada. Claro, y además yo creo que también están esperando a que estas vacunas lleguen a estas comunidades sumamente afectadas, no de latinos y afroamericanos porque sabemos que pues no hay una equidad en la distribución de la vacuna todavía, Nicole. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra, Nicole. Por supuesto. Muchas gracias. Bien, la televisión estadounidense latina hablaba de esto. Dos preguntas en una te hacemos, Carolina. Si vos ya tenías ese pasaporte y la segunda pregunta tiene que ver con tu opinión al respecto de esto. Bueno, a ver, no es que yo tenga un pasaporte, simplemente cuando uno se va a vacunar te dan como un cartoncito donde está tu nombre, todos tus datos y ahí consta tu fecha de vacunación, si es una o si son dos en el caso de que te des una vacuna de dos dosis. Lo que sí nos hicieron mucho hincapié al momento de vacunarnos fue que por favor cuidáramos ese cartoncito, esa libretita, no sé cómo nombrarla, es como un papel duro. Nos dijeron que por favor la cuidemos y me llamó mucho la atención que la enfermera que nos vacunó nos dijo que la pongamos con nuestro pasaporte. La verdad en su momento no pregunté por qué, después pensando me llamó un poco la atención. No creo que se pueda llamar pasaporte a ese cartoncito que te dan acá en Estados Unidos también, hay muchos dimes y diretes con respecto a esto y la gran pregunta es qué va a suceder cuando Estados Unidos termine de vacunar a toda su población y tenga por supuesto ingreso de personas de otros países que no vengan vacunadas. La verdad es que creo que aún no se sabe qué medidas se va a tomar pero bueno, por el momento creo que todos los esfuerzos van a que la población finalmente termine de ser vacunada. El presidente Joe Biden dijo que el 4 de julio los americanos no solamente van a celebrar el día de su independencia sino también que van a celebrar como una independencia de este virus así que bueno, veremos. Bueno, respecto a eso Caro, te quiero preguntar si la vacunación como se está dando este porcentaje alto de vacunados que ya tienen vamos a hablar en el caso puntual de Florida incidió en la cantidad de contagios en la propagación del virus y en esto que estamos lamentando nosotros como país en Argentina. Hay muchos contagios se niveló para abajo están en una meseta ¿cómo está la situación? Hay muy pocos contagios sinceramente ayer me llamó la atención y otra cosa muy importante que ayer también vuelvo a repetir me llamó la atención es que un parque temático muy grande muy cerquita acá de mi casa avisó que va a comenzar a relajar las medidas que impuso al momento de volver a abrir se dice se dice que ya a partir de las próximas semanas cuando vos te quieras como turista venir a tomar una foto con algún personaje no vas a necesitar tener puesto tu tapabocas así que son medidas que vemos que empiezan a relajar y bueno es como una es como ver un poco la luz al final del túnel igual sí debo decir que acá en florida se cumple estrictamente el uso del tapabocas los niños van a la escuela con tapabocas uno para cualquier actividad que haga la que sea chicos ir al supermercado ir a un shopping o ir a trabajar o lo que sea uno todo el día tiene puesto su tapabocas bien puesto y realmente eso se se respeta Carolina un gusto charlar con vos te vamos a volver a molestar porque además de contarnos todo lo hiciste de una manera muy dinámica y muy interesante sos periodista comunicadora no yo soy abogada argentina y si tengo un instagram que se llama la vecina de miki donde trato de dar toda la información que puedo sobre todo para todos los que son argentinos bueno ahí a consultar entonces a la vecina de miki en instagram van a tener todos los datos de Carolina muchas gracias y esto que tanta falta nos hace la información también de lo que está pasando en todo el mundo con respecto a la pandemia sí y la información que no sea alarmista sobre todo eso las únicas dos cositas que me permito aclarar porque recibo muchos mensajes es la primera que la vacuna no se vende por el momento no se vende no sé si eso va a suceder en algún momento hoy no se vende para nadie ni para los que vivimos acá ni para los que vienen de turistas y lo que sí les puedo decir a quienes vengan de turistas en los community health que son los centros comunitarios de salud si los están vacunando gracias Carolina un beso grande muchas gracias a ustedes por invitarme saludos chau chau la novedad de Estados Unidos con Carolina Aquila con mucha información con mucha información y certeza vamos a volver en cualquier momento por lo menos de Florida